buenas tardes damas y caballeros mi nombre es gabriel cerrato de cintrax equipos para lavandería y el motivo de este vídeo es para las personas que nos compraron ya nuestro programador celio y ya llegó y ya se dicen ahora qué es lo que pasa cómo lo tengo que instalar la verdad es que este vídeo tal vez va a parecer muy sencillo pero para las personas que no tienen ningún conocimiento les hemos estado mandando el programador este ya les llegó ya se las saben en una cajita como ésta que es la caja original como viene para llegar lo van a sacar de la cajita y entonces viene la parte en donde los que nada más compraron el programador se tiene que dar a la tarea de buscar los demandes y todas las demás cosas que son necesarias para comenzar a instalarlo entonces una de las cosas principales es conseguir los switch vamos a ocupar esto que es un switch si ven es un switch normalmente normal pudiera decirles la característica que es un switch que es dos polos un tiro y si ven es un switch que es únicamente prendido y apagado cualquiera pudiera funcionar inclusive si encontrar nada más de un polo un tiro funcionaría otro es este si ven es de la misma característica pudiéramos decir a los nos pidieron dos switch son estos dos pero la verdad es que no uno de estos no nos funcionarían ahorita les voy a explicar por qué déjenme encontrar lo que sí sea es este si bien lo pueden ver este switch pudiéramos decir es exactamente igual que este parece igual a simple vista a lo mejor pudiera ser diferente pero éste tiene una característica chéquense a los botones que hacen esta función se le nombra botón push este botón push es como el timbre de las casas cuando usted lo presiona se escucha y ahora que lo suelta deja de sonar si pusiéramos un switch de estos en el timbre llegaré a una persona de área y hasta que se quema o hasta que sale el dueño dice apagarle apagarles bueno entonces es bien importante dice saber que el botón que se utiliza es el push este es el más económico que bueno hay unos más económicos pero ahorita este este tiene las características que ocupamos puede ser de un polo o en el caso de este que es de dos polos entonces vamos a desechar este este es igual que aquel con la diferencia de que se trae un poquito adentro y prende el poquito pero bueno vamos a ocupar el verde y se lo vamos a desechar otro aparato muy importante en la instalación de nuestro programador celio es el presostato esta lupita que lo que él tiene lupita este aparato es el presostato las personas que no lo conozcan y el nombre sería muy raro lo único que hace es que es un switch que hace la misma función que éste con la diferencia de que éste nosotros lo activamos con la mano y éste se activa con presión si nosotros le soplamos por aquí voy a hacer a ver si se escucha ese clic este es un switch que va conectado a la manguerita que nos va a indicar el nivel este modelo específico si lo pueden ver trae esta palanquita pueden utilizar el que sea nada más vamos a utilizar un nivel en el caso de este pues éste se puede poner en el frente de la lavadora y las personas que quieran manejar varios niveles este específico tiene para tres niveles si se dan cuenta es como el de las lavadoras esto lo ponen en el panel frontal les cogen una perilla a la que les guste y esto queda en el frente y pueden manejar los niveles de llenado bueno estas tres cosas son fundamentales para que nuestro programador se lío funcione programador botón push botón de encendido y el presostato esta parte del vídeo es para las personas que vayan a empezar a conectarlo sepan qué características de botones tienen que comprar hay personas que nos dicen no sabes que yo no quiero broncas mándamelo todo completo y les mando el presostato les mando los botones y este en algunos casos les mando los contactores porque hay lavadoras que tienen dos contactores y uno la función del reversible lo hace el timer entonces como vamos a cancelar el timer original de la lavadora es necesario poner un contacto de extra para sustituir ese por ese paso que hace el contacto pero esto es el equipo básico si ven es muy sencillito llega el programador esto lo pueden comprar en la tienda de estere en en alguna tienda de electrónica y si no encuentran ese switch pudieran encontrar cualquier otro hay una tienda que se llama auto son y yo la verdad cuando voy a un lugar fuera de la república y encuentro que no hay este no hay dos tiendas de electrónica he ido a comprar este switch auto son y la verdad puede trabajar con el que sea por ejemplo este este es un switch de un por un tiro con este pudiera trabajar esto es muy común en todos los equipos prendido y apagado este pudiera sustituir el verde citó oeste que lo compramos en no tiene que sea autos son dice mi hijo que es el botón de nitro pero es lo mismo exactamente lo mismo este tiene dos funciones este se puede decir que es un polo dos tiros eso ya pueden investigarlo bien pero la verdad es que cualquier switch de prendido y apagado se puede poner hasta un apagador de casa cosa esto funciona con con el switch que sea esto lo hemos comprado en las tiendas de auto son en la república mexicana y podemos comprar el cable todo aquí nosotros sugerimos utilizar cables del calibre 16 aquí nosotros utilizamos este es un cable más delgadito pero lo puede utilizar el cable calibre 14 únicamente es para lo que es la alimentación es un cable muy flexible pero puedes utilizar alambre entonces esto es básico para instalar el programador el siguiente vídeo va a ser porque vamos a empezar a armar el cableado cómo se tiene que ir estructurando y cómo lo van a instalar este en específico lo vamos a mandar a tabasco para una persona que va a automatizar una lavadora y tiene el control de velocidad es un variador de velocidad marca yazcagua y es un yazcagua 1000 y les vamos a mandar ya la programación para que trabaje con ese programador aquí nosotros tenemos lo que es el manual ya nos dice las características todo el show de eso vamos a mandar hasta la programación lo que hay que modificar en los parámetros pero aquí tenemos nosotros toda la información sobre ese variador entonces ya vamos a mandar la carámetros todo el programado entonces el siguiente vídeo va a ir enfocado a el armado del arnés para las personas que lo desean armar y se quieren ahorrar una laneta ya se la salen aquí nos acomodamos a su presupuesto y esta es la primera parte de este vídeo mi nombre es gabriel cerrato de cintrax equipos para la vendería y pues nuestra página en facebook ya saben cintrax lavadoras ahí nos pueden encontrar la secadoras o cintrax equipos para la vendería y estamos en la ciudad de querétaro a sus órdenes para lo que usted necesite buenas tardes y nos estamos viendo hasta luego bye